¿Qué tal maestros? Un gusto, saludos, estamos aquí en el canal de Pedagogía Contigo en un nuevo video. Soy la maestra Claudia Elizabetania Cabrera Díaz para servirles y estamos aquí para poder desarrollar paso a paso contigo lo que es la subida en línea de tu planeación didáctica de clase para el servicio profesional docente en este nuevo proceso de admisión 2019. Ven, acompáñame, vamos a ver de qué tratan estos pasos. Bueno, mira, antes que nada, lo primero que tienes que saber es que toda nuestra estructura aquí en Pedagogía Contigo es de maestros capacitados y competentes para poderte ayudar. Somos maestros que fuimos evaluados, certificados, es decir, evaluadores certificados y tutores que aún dan seguimiento a maestros que estuvieron en la reforma anterior y que fueron examinados de acuerdo a los lineamientos de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Así es que tómate un café, prepárate un delicioso sándwich para que puedas acompañarnos en este proceso. Voy a tratar de agilizártelo y ponerte varias dinámicas para que lo puedas entender. Incluso en vivo voy a estar subiendo uno de nuestros trabajos de los asesorados, quien estuvo escribiendo con nosotros y fue paso a paso desarrollando su planeación didáctica. Para brindarle seguridad y darle una mano, hemos logrado que poco a poco suba estos pasos y hoy está contento. Ya está en el cine. Bueno, muy bien, vamos a iniciar colocando nuestra dirección del Servicio Profesional Docente, que en la plataforma de mi computadora ya fácilmente la detecto con las siguientes siglas, SPD. Nos la proporciona dentro de las principales páginas consultadas y voy a colocar la que termina con CEP.gov.mx. Una vez que estás aquí, nos da nuestro mensaje de bienvenida, que obviamente ya lo tenemos hasta acá porque nos ha dado mucha información casi todos los días algo nuevo, lo vamos a cerrar y vamos a buscar a Venus. Bien, a Venus, a la plataforma de ventanilla única. Ah, ok, a Venus. Muy bien, bajamos lo que es toda tu página y ahí la vas a encontrar. Nuevamente maestro, te digo y te informo que la plataforma está lenta. Lamentablemente lenta, pero bueno, hemos de entender que hay miles y miles de maestros que están ahorita preocupados por intentar ingresar a este servicio profesional. Primero que voy a colocar es el Curve. Colocamos todo de manera correcta, si es posible que lo guardes en lo que es tu computadora mucho mejor para que entres más rápido. En caso de que te saque y puedas volver a entrar, porque la plataforma al momento de subir está terriblemente pesada y en algunas ocasiones hasta te aparece un signo cardíaco. Uno pensaría que ahí te puedes quedar y que eso no va a subir de manera real, pero está funcionando. Dale su tiempo. Quiere el amor. Dale su tiempo. Mira, voy a colocar que estamos en el estado de Veracruz y voy a iniciar. Vamos a esperar un poquito. Te recomiendo que te traigas otro café. Y listo, lo tenemos. En uno de tus apartados y pestañas dice, propuesta planeación didáctica o ensayo de mejora. Ah, muy bien. Vamos a darle clic aquí. Te dice nuevamente que hay que iniciar sesión. Oh cielo, si ya la habíamos metido. Pues otra vez, vamos a colocarla. Damos un clic y bienvenido maestros, dice al sistema de admisión. Este proceso es del siglo 2019-2020. Te da todo lo que es el marco normativo y si tú recuerdas esto ya lo leíste dentro de tus principales notificaciones en la plataforma Venus. Te dice las características del ensayo, cuántos caracteres te va a permitir colocar, truco, colocas aquellos que sean un poquito más del mínimo referido en la plataforma para que pueda adentrarse correctamente la información. Vamos hasta abajo. Verificamos si realidad dice que soy un docente de educación básica y en nuestro caso vamos a decir que sí. Vamos a decir que el maestro sí es docente y lo va a lograr porque lo vamos a lograr maestros. Enseguida verificas que tu nombre esté completo. Mira, yo ya lo tapé aquí un poquito para que puedas entenderme el proceso y podamos respetar a nuestro asesorado. Viene la información, vas a checar todo tu nombre completo y que eres docente. Te proporcionan dos alternativas. ¿Cuál decidir ensayo o planeación? ¿Cuál es el mejor? La verdad, yo me iría por ensayo. No, tal vez me iría por planeación. No. Vamos a elegir el método de planeación. Este camino nos va a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque, bueno, las planeaciones de la clase las realizamos diariamente cuando vamos a trabajar, cuando vamos a integrarnos a una nueva escuela, cuando fuiste practicante en alguna institución educativa. Tienes bases. Esta es una buena opción. Al ratito te platico qué hacer para el ensayo. Bueno, dice aquí que vamos a leer el aviso de confidencialidad. A ver, aviso de confidencialidad. Aquí nos está diciendo que todos los documentos van a quedar en resguardo y a la orden de la coordinación nacional. Los va a proteger y nadie va a estar autorizado para compartirlos. Por lo tanto, puedes quedarte seguro. Le vamos a decir que sí, que aceptas este aviso de confidencialidad. Punto número dos. Te dice declaratorio de decir verdad. Oh cielos, decir verdad. Ok, bueno, tenemos que ser francos. Y decir que toda esta información que presentas, tanto del ensayo como el del plan de clase, es verídica y comprobable. Y que, por lo tanto, si la Secretaría de Educación Pública sospecha algo, te la van a venir a verificar. Ok, pregunto. ¿Esto ha sido cierto? Hasta el momento no se han visto casos que se reporten, que vengan a revisarte tus cosas. Pero, por si las dudas, es mejor que digas que sí. Vamos a decirle que sí. Aceptamos. Y nos abre este botón verde. Continuar. Correcto. Vamos a continuar. Ah, mira. Aquí está el signo cardíaco. Página no encontrada. Primer strike. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Nos dice, ah, queremos una planeación didáctica. Ah, sí, perdón, discúlpenos. Es esta. Sí, conservo el mismo nombre de mi asesorado. Todo está bien. Ya, ¿cachaste que aquí hay un error? No tengas miedo. Aguanta y espera. Planeación didáctica de clase. Uf, otra vez el signo cardíaco. Página no cargada. No puede ser esto. Sí, lo tenemos que seguir. No puede ser esto. No puede ser esto. Por favor, cárgate. Nuevamente nos dice, no, no está. Oh, cielos. Segundo strike. Vamos a intentarlo. No, no la quiere cargar. Bueno, vamos a intentar otros métodos. Ahora ya ves los problemas que hay aquí. Bueno, quiere decir que algo no está bien, no está funcionando. Para obtener limpieza, vamos a cerrar nuestras sesiones. Vamos a volver a iniciar con el nombre de nuestro asesorado. Nos da la bienvenida. Ya no sabemos esto. Chalala. Dar clic en iniciar y nos dice, ¿qué quiere? Enseño, planeación, enseño, planeación. Planeación ya había decidido. Página no cargada. Ok. Planeación didáctica. Página no cargada. No, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a regresarnos de todo. Y le voy a decir, ¿sabes qué? No quiero nada. Vuelvo a entrar. Vuelve a entrar, maestro. Vuelve a entrar. No hay otra más que hacerlo con calma. Vamos nuevamente a la ventanilla única de servicios. Esperamos nuevamente. Cargamos y colocamos que estamos en Veracruz. Vamos a dar iniciar. Se procesan nuestros datos. Y checamos que queremos una propuesta de planeación o de ensayo. Va muy bien. Nos dejó donde estábamos en la planeación didáctica de clase. Esa es la que queremos. Esa es la que elegí. No se ha podido cargar. No la quiere cargar. Bueno, vamos a cerrar entonces todo. Vamos a iniciar nuevamente y desde Google. Vamos a darle ahora a planeación didáctica de clase. Esperamos. Aparece el signo cardíaco y nos dice que ya estamos en proceso. Te da algunas características sobre la planeación didáctica de clase. A mí me gusta mucho la definición que nos da de clase. Mira, clase es la unidad de tiempo mínima para el desarrollo de una o varias actividades didácticas según el nivel o tipo de servicio. Pudiendo ser una sesión, módulo o jornada. Para nuestra planeación didáctica utilizamos sesiones. De tres a cinco es la sugerencia. Tenemos después que nos da la definición de planeación didáctica, que es el escrito que elabora el maestro en el que prevé las actividades que llevará a cabo para lograr los determinados aprendizajes con un grupo de alumnos específico. Y va a considerar un contenido, los diversos recursos, formas de organización y evaluación. No se te olvide elegir un instrumento rico en evaluación, aunque este debe estar desarrollado y escrito en prosa. Ojo con las tablas, porque normalmente una rúbrica o una lista de cotejo las desarrollamos con tablas. Pero aquí no, no te invita a que las desarrolles debido al peso de estas estructuras y que organizarlas al interior de la plataforma rústica y robusta del servicio profesional docente no encajan. Si se puede hacer, ya te lo voy a decir ahorita en un momento. Enseguida vamos a ver el propósito. Este también es sumamente importante porque aquí te da uno de los trucos. Observa, dice identificar los conocimientos y habilidades del aspirante en relación con la organización de actividades que favorezcan el logro de los aprendizajes de todos sus alumnos. Nos van a evaluar nuestros conocimientos y habilidades. Entonces, si tú no has estado rodeado del tipo de selección de actividades que tienes que hacer, puedes apoyarte de los programas de estudio, que hay muchas sugerencias, hay mismas pautas para desarrollar tu plan de clase. O bien, puedes contactarnos con nosotros y te daremos algunas sugerencias, formas de realizar la selección de actividades que vayan acorde al aprendizaje esperado. En especial a ese, no te compliques con contenido, competencias, solamente enfócate que ese tema del que te habla aprendizajes esperados es uno de los más difíciles a desarrollar y se puede hacer durante varias sesiones. Con que lo logres, estarás cumpliendo con ese principio de centrar la educación en el alumno y en tu planificación. Vamos ahora con la planeación didáctica de clase. Mira, nos dice captura en proceso. Voy a dar un clic y nos advierte de las instrucciones. Que elijas un contenido vinculado con un aprendizaje esperado. Que definas el contexto escolar al que hace referencia la planeación. Que pongas características de la escuela, equipamiento, infraestructura, características sociales, familiares, económicas. Como si ya estuvieras ahí. Y tú dirás, ok, pero no tengo trabajo, no estoy en una escuela. Maestro, no te compliques. Piensa en una que conozcas en tus propias escuelas que has estado. Pide apoyo ahí, reconoce las estructuras o truco fácil. Investiga en el área de escuelas. Además, al hacer Google una identificación de escuelas, tú puedes colocar ahí el nombre de la escuela más cercana a tu domicilio o donde radicas o una que te gustaría investigar. Colocas el nombre de la escuela y recuerda que tenemos un padrón de todas estas escuelas con claves de centro de trabajo. Y ahí te dan muchas veces las características. Ya te enseñaré posteriormente también esto. Voy a ir ahorita en lo que nos importa, que es el llenado de esta planeación didáctica de clase. Las secciones, mira, está vacío. Como bien te decía, no es que esté en proceso, sino que está vacío. Te invita a que lo llenemos. Aquí te dice cuatro pestañas. Encuadre, diagnóstico del grupo, estrategias didácticas y evaluación de los aprendizajes. Yo ya tengo preparada en otra de mis ventanas el Word donde hice el diseño de esta planeación de clase. Obviamente es del asesorado, pero intentaremos adentrarlo con los siguientes símbolos y con los siguientes signos al momento de copiar y pegar. Te los voy a dejar aquí en la vista. Mira, tenemos que irnos a nuestro Word. Voy a seleccionar la parte de encuadre con mi título porque yo ya sé que requiere algunos caracteres. Y hice el mayor realce posible o descripción de la escuela que focalizamos. Y la vamos a colocar aquí. Acabo de hacer Control-C, que significa Control-Copiar. Voy a colocar Control-V, que significa Pegar. Para esto selecciono el área donde voy a pegar y coloco Control-V. Y si no, Pegar. Y si no, vuelvo a regresar. Copio. Y Pegar. Bueno maestro, ya te diste cuenta que no se puede copiar y pegar. Pegar dentro de la plataforma del servicio profesional docente dentro de algunos navegadores. Aquí te tenemos la solución para ese problema. En primer lugar, lo que podemos proponerte es que ahora explores la plataforma Mochila. Recuerda que en la parte un poquito más abajo de la contraseña y tu nombre de usuario, te propone que puedes utilizar dos navegadores, lo que es Chrome y Mochila. Vamos ahora a ver la alternativa de Mochila. ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Por qué no podemos pegar nuestra información, siendo que ya la tenemos en nuestra base de redacción en Word? Bueno, adelante, sígueme. Vamos a irnos a una página de Mochila y colocar la plataforma de servicio profesional docente. Nos va a redireccionar a lo que es la página principal de CEP.gov.mx y buscamos nuestra ventanilla única de servicios que está en la parte inferior. Damos un clic en esta, coloco el usuario, la contraseña y el lugar donde está presentando esta etapa. Esperamos procesar los datos y vamos a dar clic en una de las pestañas inferiores que se llama Propuesta de planeación didáctica. Aquí tenemos que colocar nuevamente la contraseña porque Mochila trabaja de manera diferente. Puedes guardar incluso en la misma PC, en el equipo de cómputo, intentar resguardarlas y refrescarlas cada vez que las necesites. Voy a colocar aquí la contraseña. Un momento, por favor. Listo. Vamos a dar iniciar. En efecto, tenemos ahora la bienvenida del sistema de admisión, los marcos normativos y la explicación de lo que es un ensayo o planeación didáctica de clase. Vamos a ir en la parte inferior y damos un clic en la parte donde están nuestros datos. Abre una nueva ventana y tenemos nuestro nombre. Verificamos que este sea correcto y que esté la selección del elemento que vamos a enviar, ya sea ensayo o plan de clase. En este caso está planeación didáctica de clase. Enseguida tenemos el proceso que nos quedamos intentando ingresar esta información y no nos dejaba. Por lo tanto, hacemos captura en proceso, vamos a las secciones y checamos tu encuadre. No hay nada, un diagnóstico del grupo tampoco, una estrategia didáctica tampoco, evaluación de los aprendizajes. No, puede ser, no me deja, no, ni siquiera puedo copiar algo ahí. Voy a ir a mi redacción establecida en Word. Voy a copiar uno de los fragmentos, en especial el encuadre, que presenta mayor facilidad de manipulación. Voy a dar lo que es Control-C, que significa copiar. Es un comando. Regreso a mi planeación didáctica de clase y voy a intentar pegar con Control-V. No pega, no pega, no pega. Muy bien, intentaré con mi mouse. Pegar, tampoco tiene la opción. No se preocupen, no nos alarmemos. Vamos a hacer una configuración de este navegador. Te propongo que vuelvas a cerrar nuevamente tu navegador de la plataforma donde estás, para que con seguridad podamos hacer las correcciones. Cerramos la sesión. Volvemos a cerrar esta pestañita. Cerramos la primera donde nos dan nuestras notificaciones. Vamos a regresar a inicio donde está Mochila. En la parte de dirección de URL vas a colocar el siguiente comando. About, dos puntos y seguido, config, configuración. Acerca de la configuración de esta plataforma de navegación. Vamos a darle un enter con tu teclado de PC o de la computadora que estás utilizando. Y nos dicen, a ver, advertencia. Aquí vas a entrar a la configuración avanzada de este navegador. Por favor, te dice, coloca un clic aquí donde seré cuidadoso, lo prometo. Bueno, es que estos son valores que ya están predeterminados y nosotros vamos a cambiar uno de ellos. ¿Cuál? El que nos permite copiar y pegar información cuando muchas veces las páginas web están bloqueadas. Lo hace por sistema de seguridad, pero en esta ocasión necesitamos colocar las cosas de manera rápido porque nos queda poco tiempo para poder subir nuestro ensayo o nuestro plan de clase. Bueno, vamos a prometer, seré cuidadoso, lo prometo. Bien, como verás, te da diferentes comandos de configuración. Vamos a buscar el que comienza con D, que es, ahorita te lo menciono en un momento. Tenemos, ven, ven, ven. Don't Event. Don't Push. Me he pasado un poco más. Clipboard Event Innoble. Es decir, que no está funcionando en los eventos de un copiado de una extensión de programa a otra, a un navegador. Por lo tanto, está en True. Esto es lo que no me permite copiar y pegar en ese tipo de páginas. Le vamos a colocar falso. ¿Qué hago? Doy doble clic en esta función. Ahora es false. Incluso se quedó, voy a dar un clic aquí afuera, se quedó marcado en negritas. Ahora sí tenemos el truco. Una vez que ya tienes esto, vamos a la ventanita de inicio. Volvemos a colocar Servicio Profesional Docente. Vamos a ver si lo tiene guardado. Servicio, un enter, por favor, avanza. Servicio Profesional Docente. Y nos dice, sí, aquí está la página de Funcionar porque necesitamos subir nuestras cosas. Ventanilla única de servicio. Ingresamos nuevamente a la CUR de nuestro asesorado. Seleccionamos la entidad en donde está presentando este trabajo. Y damos Iniciar. Vamos a procesar los datos y subir la propuesta de planeación didáctica de clase o el ensayo. Colocamos nuevamente su contraseña. Y damos Iniciar. Sí, nos abre. Ahora viene la prueba de fuego. Ir a donde está nuestro plan de clase detenido. Aparece el signo cardíaco. Damos el proceso. Damos la medición didáctica. Capturamos el proceso. Vamos a secciones. Y tenemos aquí la prueba de fuego. Voy por mi Word. Trataré de copiar todo lo que es el encuadre. Iré nuevamente a Mochila. Y vamos a colocar aquí Control-V. ¡Oh, cielos! No, no, no. No se espanten. Control-V no funciona. Vamos a pegar desde la función de mouse, con botón derecho. Pegar. ¡Sí! Aquí lo tenemos todo listo. Vamos ahora a mejorarlo. Tenemos nuestros datos. Datos generales. Comienzo a darle diseño, estética a la presentación. Y cuento con 1048 caracteres, donde mínimo necesitaba 925. Es correcto. Voy a guardar y continuar. Aparece el signo cardíaco. Dice que mi información es correcta. Voy ahora con el diagnóstico de grupo. En este caso, regreso al área de mi Word. Y aquí voy a colocar el diagnóstico de mi grupo. Lo cual se supone que ya lo he medido. Vamos a revisar. ¡Sí! Voy a dar la función Control-C a regresar a mi plataforma. Pero ya sé que debo pegar con mi mouse. ¡Sí! ¡Correcto! Arriba, arriba. Vamos a lograrlo. Enseguida tenemos... Vamos a revisar. ¡Ah! Está sucediendo algo curioso. No me aparece el número de caracteres. Pero no te preocupes. Vamos a guardar y continuar para que haga la revisión por sí sola. Ahora sí. Me parece que tengo 3,235 caracteres. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Voy a darle a aceptar. Vamos ahora a la pestaña de estrategia didáctica. Regreso a mi Word. Tengo mi planeación didáctica. La voy a copiar con las sesiones necesarias. Puede ser que me pase un poquito. Debido a que el asesorado estuvo escribiendo con mucho entusiasmo y bastantes conocimientos. Doy Control-C. Regreso a mi plataforma. Y voy a pegar con el mouse. Botón derecho. Aparecen las funciones. Y coloco P de pegar. Bien. Tenemos nuestra planeación didáctica. ¡Uf! 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 Vamos arriba. Vamos a pelear por lograr subir este documento. Sigue apareciendo que tengo 0 caracteres. Voy a guardar y continuar. Con calma. Aparece el signo cardíaco. Y me dice que la información se guardó con éxito. ¡Correcto! Vamos a dar Aceptar. Me falta una última pestaña. Evaluación de los aprendizajes. Regreso a mi Word. Y tengo mi instrumento de evaluación. Que te está descrito en prosa. Voy a colocar aquí las referencias bibliográficas en formato APA. Por lo tanto, vuelvo a copiar. Voy a pegar con mi mouse. Función del botón derecho. Se despliega la ventanita de funciones y colocas Pegar. Y sí, ¡voilá! ¡Lo tenemos! Todo estuvo muy bien. Vamos ahora a intentar arreglarlo. No te puedes tardar mucho dentro de esta plataforma. Porque es traicionera y ya lo hemos visto. Vamos a intentar revisar que mínimo todo esté bien. Recuerda que tienes aquí un ojito de visor. Este visor es la forma en como el evaluador en México va a obtener tu documento para leerlo. Y pues, aunque tiene algunas separaciones en negritas y letra normal, podrá entender la estructura. Pero no me gusta mucho el tipo de justificado, aunque lo está guardando. Reviso estrategia. Vemos con el visor cómo se ve. Todo está bien. Vamos ahora a diagnóstico de grupo. Vamos a checar con el visor cómo se ve. Al menos aquí está justificado y lo va a ver bien con detenimiento. Y nuestro encuadre. El encuadre, no te preocupes, debe tener tus datos básicos. Hay muchas críticas que por colocar nuevamente los datos básicos, pero en realidad un encuadre rico es cuando rápido entiendes en qué tipo de contexto estás, escuela, nivel, y él rápido va a entender a qué se va a dedicar a analizar. Una vez que ya tenemos todo esto, procedemos a guardar y continuar. ¡Stop! ¡Alto! ¡Con cuidado! No vayas a apretar el botón verde. Este que está aquí, no lo vayas a apretar. ¿Por qué? Porque si no, la información se va a mandar a México y esta todavía no ha sido terminada. Espera un momento. El botón verde solamente es cuando ya vas a terminar todo y obtener tu comprobante. Por lo tanto, espera. Nos falta una pestaña abajo. Mira, falta la de revisiones. En la revisión te da algunas preguntas como presenta el nivel educativo, el tipo de servicio, grados escolares. Sí. Incluye características de aprendizaje y participación de los alumnos. Sí. Es acorde con las características y los contextos de los alumnos. Sí. Espera, son muchas preguntas. No pasa nada. Sí, 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 sí y sí. Entonces, hemos revisado esto de acuerdo a nuestras prioridades, necesidades y al mismo tiempo valorando con la información que logramos subir lo que hemos realizado para este proceso de evaluación. Digámoslo que es una autoevaluación de la planeación didáctica que elaboramos. Vamos a guardar y con... Aparece el signo cardíaco. Todo está bien hasta este momento. Por lo tanto, vamos solamente a esperar las indicaciones de la plataforma. Sigo trabajando en Mochila. En ningún momento me he ido a Google Chrome. Vamos a esperar. Está guardando y... Sí. La información se guardó con éxito. Vamos a darle a aceptar. Ya tenemos todos nuestros datos. Siguen guardadas las secciones. Verifico porque la plataforma es traicionera. Todo está bien. Siguen nuestras revisiones con las... Con la lista de cotejo a la que afirmamos con sí. Correcto. Maestros, vamos ahora a enviarlo a México. Todos atentos. Uy, qué miedo, ¿verdad? Daría un poco de miedo. Pero no pasa nada. Maestro, confía en ti, en tus habilidades, en lo que redactaste. Respira profundo. Y vamos a darle ahora sí, guardar y finalizar. Enviamos. Ah, nos dice, a ver, ¿qué nos dice aquí? Sí, dice, usted ya concluyó todo y tiene ya toda la captura de las elecciones y revisiones. Me pregunta, pues veamos, sí, ya lo revisamos dos, tres, cuatro veces, ya. Ok, ahora vamos a comprometerte para que digas aceptar. Dice así la pregunta, para confirmar que deseas finalizar esta captura, escriba acepto y dé clic sobre el botón aceptar. ¡Oh, cielos! Hay que decir la palabra acepto. ¿Acepta usted? ¿Acepta? Eh, sí. Sí, maestro, tienes que darle a aceptar. Así que, con todo el esfuerzo, ese miedo que se tiene, esto que se siente en el alma, escribe la palabra acepto. Y le decimos, sí, a México directamente con nuestra información. Estamos en espera, vamos y listo. La plataforma se ha regresado en la parte inferior, pero aquí está tu captura y tu comprobante. Vamos a imprimir el comprobante de nuestro asesorado. Doy un clic y este nos dice que se puede abrir en un formato Acrobat Reader o bien lo vamos a guardar el archivo. Vamos a guardar nuestro archivo para que no se nos vaya a perder. Un momento, unos minutos, lo guardamos y listo. Una vez que ya lo tenemos guardado, vamos a revisar si nuestra captura estuvo bien, pero ya no te cuenta que el candadito está cerrado. Mira, el área verde está cerrada. Vamos a darle un clic para ver qué tanto hicimos. Y aquí vamos a colocar, vemos marcados un poquito más oscuro nuestro, sí, correcto. Y vamos al área de secciones. Correcto, todo fue guardado exitosamente. Veamos hacia abajo, sí, está el diagnóstico, todo completo, sí. La estrategia didáctica, excelente, copiado. Evaluación de los aprendizajes, copiado. Y listo, no hay nada. Lo que sí no aparece son los botones como para que intentes cambiarlo. Incluso date cuenta que los botones rústicos y robustos tipo Word ya están oscuros, están degradados porque ya no se les puede apretar. Mira, estoy intentando apretarle, ya no hay nada más que hacer. Solo te permite esta revisión ver toda la actividad que hiciste. Y la verdad fue bastante duro este proceso. Es bastante delicado y refleja una gran habilidad de los docentes. Yo te admiro, maestro. Te felicito porque lo estás intentando, lo estás logrando. Y vas a ver que tienes todas las buenas vibras y las buenas habilidades para posicionarte en este proceso. Ahora, ya que hemos comprobado que todo está arriba, vamos a salir de aquí. Te voy a presentar el formato de comprobante. A este se le llama comprobante de esta etapa de subida, de plan de clase o de tu ensayo. Así es que lo mismo que hicimos para la prevención didáctica dentro del navegador de mochila, puedes utilizarlo para el ensayo. Y esto te va a agilizar muy, muy, muy mega rápido la información. Sobre todo que con delicadeza no puedes estar tanto tiempo en esa plataforma de la coordinación. Porque inmediatamente te laguea, te saca, te vuelve a regresar. Y la verdad, todas esas interrupciones y errores son factores para que te pueda determinar si la información verdaderamente fue subida o no. Así es que no te arriesgues. Intenta subirlo lo más rápido posible. Recuerda que ya examinaste la redacción en Word de tu documento y es ahí, en las horas y días que te llevó a revisar ortografía, ubicación, formato APA, la riqueza de este trabajo. No del todo la subida. La subida es una cuestión técnica para poder insertar toda tu información. Pues hasta aquí el video, maestros. Un gusto. Espero que les haya gustado nuestro contenido, la solución de este problema educativo. Y mi nombre es Claudia Elizabeth Aña Cabrera Díaz. Vamos a estar elaborando un siguiente video detectando en especial todas aquellas características y críticas de este proceso. Y no te pierdas de nuestros videos en este tu canal de Pedagogía Contigo. Te invito a que te suscribas. Mira, somos aún poquitos. Estamos creciendo. Pero tenemos un buen corazón de decirte, maestro, no estás solo. Estamos contigo. Hasta luego, maestros. Un gusto.